Se ha dado, como ustedes saben, una norma que permite ahora a la policía entrar de manera directa en la etapa preliminar de la investigación de un delito sin contar necesariamente con la autorización del Ministerio Público. Pueden, a ver, intervenir, detener a los presuntos autores, asegurar documentos privados, instrumentos de telecomunicación, es decir, te pueden quitar inmediatamente tu celular, prescindir del fiscal de manera presencial durante una intervención. La policía tendrá incluso posibilidad de requerir celulares de los detenidos sin necesidad de una orden judicial. El decreto ordena a la policía aislar, proteger y vigilar el lugar de los hechos bajo la explicación de que no sean contaminados. Esta es una norma que se ha publicado hace algunos días en el marco de la delegación de facultades que el Congreso ha dado al Ejecutivo y es una norma muy controvertida que ha llamado a polémica y a debate a varios puntos de vista. Yo digo el mío, punto en 30 segundos. Esto es parte del péndulo perverso en el que está siempre metido el Perú. Esto que se ha hecho ahora ya se hizo antes. Felizmente tengo edad para compartirles a ustedes de cómo eran las investigaciones cuando estaban en manos de la policía y hacían el atestado policial famosísimo. Era un desastre, una desgracia, era una tómbula, era una quermés. Se compraban los atestados como te daba la gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!